Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Este es el versículo 26 del primer capítulo de San Marcos, en donde nos dice lo que sucedió apenas Jesús abrió su boca y le dio la orden de callarse y salir de él. Pues nos dice que el espíritu inmundo agitó con violencia al hombre, gritó y salió. Bien, entonces rescatemos este hecho. A la voz de Jesús, de aquel que es completamente puro, que le pertenece a Dios, es más, que es completamente Dios, Satanás se va. Satanás se va. Porque la orden es imperativa de parte de Dios y el único que tiene poder sobre los demonios es Dios. Estos seres son muy poderosos y a la voz de un simple ser humano, ellos no se van a mover. Porque es que eso lo prometieron, esa es, digamos así como su consigna. No le vamos a hacer caso a los hombres, no les vamos a servir. No les vamos a servir, no son humildes. Entonces, solamente ante la voz de aquel que sí es mucho más poderoso que ellos, que es Dios, sí le hacen caso. Y lo vemos, inmediatamente a la voz de Jesús salen. Esto aplica para casos como una posesión en donde un sacerdote ha de tener la confianza completa, la pureza de su corazón y la pertenencia a Dios para poderle dar una orden a los demonios. En el nombre de Jesucristo, sal. Tiene que ser una orden venida de Jesucristo, no de nosotros porque no nos va a hacer caso. Y esto también aplica para muchas cosas en nuestra vida. Yo a las personas les insisto bastante cuando llegan a uno y le dicen, Mira, es que tengo una situación, es que siento una presencia oscura, es que me siento como agobiado, efectivamente, Satanás como que me está persiguiendo, me está seduciendo. Pues, oye, dale la orden en el nombre de Jesucristo con confianza. En donde radica el hecho de que esas presencias del mal se vayan de nuestra vida. En la confianza que yo tenga en Dios. Si yo no tengo confianza, si por el contrario, permanezco amedrentado, con miedo todo el tiempo a la presencia del mal, a Satanás, entonces, pues, obviamente no se va a ir. Porque Satanás está juagado de la risa de que nosotros no tenemos nada que ver con el que puede expulsarlo, con Dios. Cuando él sabe que nosotros estamos en Dios, confiamos en él, teme, teme. Y se va. Se va porque no tiene poder. Porque en el nombre de Jesucristo, él no tiene cabida en nuestra existencia. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, la actitud de Satanás. ¿Qué pasa cuando llega Jesús? Pues, viene su personalidad explosiva, vulgar, ordinaria. Y es esta, que coge al hombre y lo aguita violentamente. Aquel que es violento por esencia, se ha dejado seducir por Satanás. Eso es lo propio de él. Jesús, tranquilo, le da una orden, categórica y punto. Satanás hace su show, su parafernalia, se agita, grita fuertemente. Es la actitud de Satanás. Es la actitud del demonio rebelde. De aquel que no tiene paz dentro de sí. Es el que se ha alejado de Dios. Y tiene que mostrarse fuerte, violento, intentar imponerse para mostrarse. Eso es lo propio de Satanás. Cuando nosotros optamos por esos caminos de la violencia, la imposición, el grito, de alguna manera nos estamos dejando seducir por aquel que es el padre de la mentira, de la falacia, del show, de la apariencia. No caigamos en estos métodos. Quedémonos en la paz del Señor. Hablemos como Jesús, también categóricamente, pero no violentamente. Confía en Él y verás que toda presencia del mal se irá de tu vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.